Siento el frío De este cuarto denigrante Caigo el sopi Sin la mínima tensión Arrodillado Esperando una respuesta Que explique todo Este mambo de traición Trajado en negro Mirando volados bichos Tirando todo Por la borda y mucho más Coñado en seco Pues sin pies enardecidos Medito el modo De calmar tanta maldad Y no me doy cuenta Que el odio me encierra En un mundo de mierda Y no puedo escapar Al salvo tumble Desde el más allá Y no me doy cuenta Que el odio me encierra En un mundo de mierda Y no encuentro la paz Volcando paredes en la oscuridad Ya nada se puede hacer El fuego quema la piel Lo malo fue Yo lo halló Y no me doy cuenta Que el odio me encierra En un mundo de mierda Y no puedo escapar Al salvo tumble Desde el más allá Y no me doy cuenta Que el odio me encierra En un mundo de mierda Y no encuentro la paz Volcando paredes en la oscuridad Y no me doy cuenta Que el odio me encierra En un mundo de mierda Y no puedo escapar Al salvo tumble Desde el más allá Y no me doy cuenta Que el odio me encierra En un mundo de mierda Y no encuentro la paz Volcando paredes en la oscuridad Y no me doy cuenta Y no me doy cuenta Y no me doy cuenta